Esta es una forma de poder recuperar todas tus fotos de una PC que está completamente dañada. Sí, no podemos iniciar en ella, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos nuevamente a su fuente irrefutable y a su sección favorita que también es los aportes informáticos. Así es que vámonos al grano cómo poder recuperar fotos de una PC que está completamente dañada. No tengo acceso a ella, tiene Windows 10 o también puede tener Windows 11, pero prácticamente tiene errores, problemas, llámese de cualquier índole y no podemos acceder al sistema. Así es que lo único que nos surge la duda es cómo poder recuperar nuestras fotos que están ahí, cómo poder recuperar las fotos borradas. Y bueno, si bien es cierto, existe una gran utilidad como puede ser Heidenboot, Winpy, toda clase de unidades de sistema de arranque. Bueno, yo te voy a estar mostrando uno, el cual ya le había realizado un video, pero en aquel entonces la realicé en el entorno de poder recuperar o poder solucionar problemas en cuanto a pantallazos azules. En esta ocasión es cómo poder recuperar fotos de un sistema que no arranca y es con el mismo programa y es PathFast Computers Management, la solución más definitiva para Windows, todo en una herramientas fáciles, rápidas y completamente segura. Así es que vamos a estar adentrándonos a ello. Ahí lo mismo puede ayudarte a solucionar problemas en pantallazos azules, pero también a otra clase de problemas. Así es que nos vamos a entrar en ello y vamos a localizar aquí PathFast Computer Management, donde ya tengo una unidad USB de preferencia que sea de 4U superior. Aquí tengo la unidad USB, así es que qué es lo que voy a estar realizando para que nos vayamos directo al grano. Aquí tengo la herramienta, no hay mucho en qué destacar acá, te destaca aquí prácticamente las opciones de arranque, un poco más acerca de la interfaz que te estarás encontrando en el programa. Porque como he dicho, esto se requiere de una USB, la cual después la vamos a botear en la computadora que está dañada, que no tenemos acceso a ella. Así es que vamos a estar dando aquí reparación de Windows, crear disco de arranque y seleccionar el disco. El sistema operativo que necesitamos reparar es Windows 10 de 64 bits, así es que aquí nos dice Kingston Data Travel y le podemos dar al siguiente. Y de esta manera se estará descargando lo que es la ISO del entorno de reparación y se comienza a crear esto. Porque como he dicho, es enfocado al sistema operativo de Windows 10 y Windows 11. Y ojo porque esto se tiene que botear, la memoria USB se tiene que botear, opciones de arranque, prioridad USB. Así es que si en tu PC, bueno, es diferente al método de F12, F2, F11 para tener la prioridad de arranque como USB. Bueno, te invito a que indagues porque obviamente el método para opciones de arranque puede ser muy variado. Así es que vamos a esperar a que termine este proceso. Y una vez ya finalizado, nos dice disco de arranque creado con éxito, así es que seguir los pasos que a continuación indica, que es insertar el disco de arranque en la PC. Luego después entrar a la BIOS, la prioridad como he dicho, a USB. Y bueno, también te da unos tutoriales detallados. Así es que vamos a irnos directamente a la PC que está dañada para ver el entorno de Computers Management. Así es que vamos allá. Vamos allá porque me encuentro en la PC que está dañada, una Lenovo con Windows 10. Ya he presionado la tecla F12, opciones de arranque. Y después observamos que voy a estar dándole clic acá en Kingston Data Travel. Así es que comienza a cargar todos los elementos necesarios de este que sería considerado un Windows Pi. O un mini Windows donde tendré acceso a más opciones del sistema. Así es que vamos a esperar un poco a que se cargue todos los elementos necesarios de Computers Management. Así es que vamos allá. Vale, ya he iniciado Computers Management. Y si te fijas es un mini Windows, así es que un mini Windows 10. Y donde vamos a darle, porque ya antes hemos dado clic acá en reparación automática, en un tutorial pasado. Bueno, tiene más opciones, no solamente eso, sino que observamos la opción de recuperación de datos. Y esto es la recuperación de datos borrados por error. Recuperación de archivos de una partición. Recuperación de archivos por pérdida. Y bueno, tenemos estas opciones. También tenemos la recuperación de restablecimiento de contraseña. Recuperación de claves de software. Copias de seguridad. Y un poco más acerca de lo que es, pues, gestiones de particiones. Así es que le podemos dar aquí en recuperar datos. Le podemos dar clic acá en recuperar los datos. Ahora vamos a esperar un poco ahí. Luego después nos arroja esta interfaz donde vamos a seleccionar la ubicación para comenzar la recuperación de los datos. Vamos a darle disco local E, por ejemplo, que tiene la mayor cantidad de información. Le vamos a dar aquí en empezar y nos dice qué quieres que se recupere. Yo no voy a estar recuperando otros datos, únicamente imágenes. Así es que le puedo dar aquí escanear el tipo de archivo seleccionado. Así es que vamos a esperar un poco a que esté finalizando este proceso. Vista de árboles, vista de archivos. Esperamos un poco a que finalice esto. Porque esto va a depender de qué capacidad tengas tu disco duro. Mira, finalmente ya ha terminado porque prácticamente no tengo demasiadas imágenes en esta PC para efectos de prueba. Se encontraron 2710 archivos y a continuación tienes más consejos para buscar los archivos. Le da aquí entendido. Bueno, vamos a darle en vista de archivo porque aquí nos despliega todos los archivos. Pues obviamente no demoró mucho porque son pocas imágenes las que tenía esta PC y también porque únicamente utilicé el filtro de solamente imágenes. Si yo le doy aquí en PNG, bueno, nos devuelve aquí una vista de todas las imágenes, los recibos. Ahí, por ejemplo, estamos observando todo, absolutamente todo lo que estaría alojado acá en la PC. Toda la recuperación de los archivos. Así es que vemos esto. Vemos absolutamente todo con tan solo una previsualización. Así es que esto está bien. Vemos ahí Windows 10, archivos web, archivos JPG, archivos de imágenes. Y bueno, vemos también archivos SVG, ICO, ROUT. Archivos que ya gustaría un poco ya abrirlos porque son previsualización de otra clase de formatos. Así es que, bueno, ojo, ¿qué hacemos con lo siguiente? Vamos a estar seleccionando únicamente algunos, no todos. Bueno, vamos a estar seleccionando todos los que son acá, todos los JPG de preferencia. Vamos a estar seleccionando ahí. Así es que si le damos acá en recuperar, nos dice a dónde vamos a recuperarlo. Y para ello vamos a hacer uso de otra unidad USB. Ok, ya he colocado otra memoria USB. Le puedo dar aquí clic en recuperar. Podemos hacer uso de esta unidad USB. Así es que podemos darle una nueva carpeta, JJ. Vamos a ponerla así simplemente. Y vamos a darle clic acá en recuperar. De esta manera comienza la recuperación de esos archivos. Es lo preferente. ¿Para qué? Porque si los recuperamos acá en este entorno, obviamente cuando se dé clic en guardar, pues nos estará arrojando un tremendo error. Porque recordemos que esto utiliza la memoria temporal. Así es que es una clase de sistema operativo temporal ahí para recuperación, para solucionador de problemas. Lo mejor es recuperar todos los archivos a una unidad extraíble. Obviamente no hacemos referencia a la propia unidad que tiene el sistema operativo de computers management. Porque se revolvería con todos los archivos. Así es que esperamos un poco a que finalice el proceso. Y de esta manera ya te garantizaría que tenemos todos los archivos recuperados. De el disco duro de esta PC que está completamente dañada. Así es que pues ahí lo tendríamos. Vamos a esperar un poco. Vale, ya dicho recuperación completada. Por lo que ahora nos tocaría directamente irnos a la PC. Vamos a ir a Update. Vamos a observar ahí en vista de iconos. Acá vamos a observar que tenemos ahí algunas imágenes. Parte estarán algunas censuradas. Vamos a darle acá en el archivo que tenemos de este modo. Todos los archivos, las fotos, las imágenes JPG. Y bueno, en la vista de aquí vamos a estar observando que tenemos algunas previsualizaciones. Ahí lo estás observando las imágenes completamente recuperadas. Así es que mire, lo tenemos de algunos historiales, de algunos niños. Y de esta manera te garantizaría que ya tienes los formatos de archivos completamente recuperados. Completamente restaurados. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Pues mira, ya regresamos hasta el inicio. Le damos a volver y tenemos nuevamente esta parte. Así es que justamente hasta aquí voy a estar dejando este video. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Recuerda que Computers Management te ayuda no solamente a recuperación de datos, no solamente a solucionar problemas en cuanto a payasos azules, sino también a otra clase de problemas como recuperación de claves de software, reestablecimiento del sistema y algunas gestiones de particiones. Inclusive también copias de seguridad. Ahora sí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Más retutos fuera. Peace out.